MÚSICA MÚSICA Bueno, estamos con Richard Porta, el hombre gol del partido, el 1 a 0, ingresaste del banco y lo diste vuelta. ¿Qué te pidió Eduardo? No, nada. Estaba montado en sí. Tito estaba bien, Hugo estaba bien. Te volantearon un poco, más que nada para no perder la figura que ellos estaban viniendo. Estaban viendo los espacios. Y a la hora de atacar, sumarme a Hugo. Y por suerte en esa jugada estaba ahí. Bueno, no tuve puente de hacerle la partida. En los partidos anteriores estabas con una molestia, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos todavía. Lo que pasa es que ya esta semana pudimos entrenar casi a la par del compañero. Y por un pedido del cuerpo técnico y las ganas que tenía uno también de poder ya estar. Seguimos tarde al banco y Eduardo me pidió si estaba en condiciones. Le dije que sí, que sea lo que Dios quiera, que si se terminaba de romper, que se rompa. Y qué íbamos a hacer. Así que nada, por suerte sirvió. Y decime, ¿te sentiste bien? Sin problema estos 15 minutos. ¿No tuviste alguna molestia? No, las molestias normales. Imaginate, hace ya 15 días que no entrenaba normal. Esta semana, con el tema del clima, de repente tampoco fue que pudimos hacerte una semana normal. Así que fueron pocos días de entrenamiento, pero las ganas pueden más. Y de repente subimos en una presencia. ¿Te mandaste el palomita? ¿La quisiste meter ahí contra el palo justo? La quisiste, la verdad, cuando está ahí cabecea, medio para donde sale, de repente con una ubicación. Pero también contra el palo, por suerte terminó el gol y terminó dándole una alegría a todos. Y a la familia de Pellajero, que la verdad, la está pasando complicada. Y fue una de las razones que todos hoy creo que pusimos un poco más. No se excusa y no tenemos por qué tener ese plus cuando pasa algo feo. Pero sí, hoy fue para la familia de Pellajero. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el gol y bueno, a seguir por la senda de triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, que ojalá que sea el programa con muchísimos ansiosos. Gracias, Richard Pota.